Después de haber aplicado la primera etapa de ampliación del aforo en el albergue Base Crescones en el Parque Nacional Chiripó, desde el lunes 29 de marzo comenzó la segunda etapa de venta de reservaciones. Así lo informó la área de conservación La Amistad Pacífico por medio de un comunicado emitido en su página en Facebook. Detallaron que aún quedan habitaciones disponibles para el periodo comprendido entre los meses de abril y agosto de 2021. Las reservaciones son de cuatro personas por habitación para completar el aforo por burbujas sociales. Las mismas se están haciendo únicamente mediante el sistema auxiliar telefónico a los números, en el caso de nacionales al 905-24-47-747 y los extranjeros al 506-27-42-53-48. Estas son las fechas para reservar por mes abril desde el 29 de marzo, mayo a partir del 5 de abril, junio a partir del 12 de abril, julio a partir del 19 de abril y en el caso del mes de agosto a partir del 26 de abril. Aproveche y conozca el punto más alto de Costa Rica. Aproveche y conozca el punto más alto de Costa Rica.